El río Nazas Un joven inteligente Fue el 24 de agosto 2018 presente De San Rafael de abajo Roque salió esa mañana Y barrojo a su trabajo Pero nunca imaginaba De una taila y un caballo Con la muerte lo esperaba Iba en su motocicleta A toda velocidad Y al pasar una puneta No se alcanzó a percatar Con el guapo y la carreta De frente se fue a estrellar A Roberto Chavarria Todo acabó en un segundo Sus padres se consuelan De ese pesar tan profundo 35 años tenía Cuando se fue de este mundo Que vaya un saludo muy especial Para toda la familia Chavarria, niño Un joven lleno de vida Del deporte apasionado Chico de un gran béisbolista Que muy triste lo ha dejado También a su madrecita No se diga a sus hermanos No se diga a sus hermanos Adiós mi esposa y mis hijos Que a todos los dice igual A mí también mi pueblito A mi querido Mayra Cuando escuche en el corrido Sé que me recordarás Y a Yolanda le llora Con tristeza lo recuerda Que Dios te tenga en la gloria Y allá te dé vida eterna Nosotros te recordamos Muy tristeza aquí en la tierra Con el otaje vas volando Y si te vas de conrón A todos ven platicando Que Roberto ya murió Que se encuentra ya en el cielo Y está jugando de igual Y está jugando de igual